¿Qué es el amor del Padre por nosotros? Sabemos que el amor del Padre por nosotros no tiene límite. Él nos ofrece un vínculo real, accesible, incondicional, dispuesto a todo. Él simplemente tiene los brazos abiertos. No le importa si utilizas chanclas, bermudas, si tenés este piercing o aquel otro, ni siquiera que tengas los mismos defectos de siempre. Él lo que quiere es que vos, un ser humano normal, te dejes amar por Él. Porque Él cree en vos, Él confía en vos. Recordá esto, abrile el corazón a Jesús, cambiará tu vida, la llenará de sentido y encontrarás el camino a la felicidad. Mi mejor oración te la quiero entregar, entre versos y guitarras. Todo mi corazón, todo lo que yo soy, lo que me sale del alma. Mi mejor oración te la quiero entregar, con el corazón abierto y mis párpados cerrados. Dios, lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande, tan grande. Y lo agradezco, a pesar de mi corazón, lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, Dios, lo que me hace feliz es sentir tu amor es tan grande, que no cabe aquí en mi pecho. Dios, abraza mi corazón. Dios, abraza mi corazón, lo que me hace feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Oh, 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 oh Gracias.